Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Soy Pipo Viglione, muy bienvenidos a Radio Shanghai Este es el episodio 432 de la séptima temporada Hoy, Arrebatamiento con César Vidal ¿Qué pasó con el arrebatamiento anunciado? Ahora también nos puedes encontrar en YouTube, Telegram y TikTok Podcast Miembros de la Alianza Evangélica Te invito a escuchar este episodio atentamente Soli de Gloria Corría el año 30 d.C. cuando un rabino se encontraba reunido con sus discípulos más cercanos En un momento determinado, convencidos estos de que era el Mesías y de que había vencido la muerte Le preguntaron si se iba a producir ya la restauración del reino de Israel La respuesta del rabino fue Lo que podría traducirse como Os digo que no os corresponde a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el padre puso en su sola autoridad Pero recibiréis sobre vosotros poder que viene del Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra La enseñanza del rabino difícilmente hubiera podido ser más clara y cristalina La tarea de sus discípulos no debía ser especular en busca de fechas relacionadas con la consumación de la historia Actuar así constituiría un ejercicio absurdo y ridículo Puesto que esos datos sólo se encuentran en las manos de Dios y a él sólo corresponden Por el contrario, su misión, muy lejos de esa conducta Tenía que ser la de dar testimonio de él hasta los últimos confines de la tierra El rabino en cuestión se llamaba Jesús de Nazaret Y pocas de sus enseñanzas han sido desobedecidas de una manera tan continua y sistemática como esta El día de hoy ha sido anunciado como el del arrebatamiento descrito en la primera carta de Pablo a los tesaronicenses Este anuncio es, como en tantas otras ocasiones, una profecía falsa que no se va a cumplir Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes Primero, a pesar de que Jesús ordenó a sus discípulos que no entraran en cálculos escatológicos Ese mandato ha sido quebrantado en infinidad de ocasiones Y en esos anuncios delirantes sobre el fin del mundo Han entrado también, no pocas veces, judíos y musulmanes Segundo, así, Hilario de Poitiers anunció que el fin del mundo tendría lugar en el año 365 d.C. Tercero, así, San Martín de Tours, que respaldó la primera ejecución de un supuesto hereje en el seno del cristianismo Anunció que el fin del mundo tendría lugar antes del año 400 Puesto que el anticristo ya había nacido y estaba en medio de las gentes Cuarto, así, Hipólito de Roma anunció el fin del mundo para el año 500 Partiendo de unos cálculos basados en las dimensiones del arca de Noé Quinto, así, el 6 de abril del año 793 El Beato de Liébana anunció que ese mismo día tendría lugar el fin del mundo Sexto, así, Joaquín de Fiore, místico medieval, anunció que tendría lugar el fin del mundo entre 1200 y 1260 Sus seguidores darían nuevas fechas para 1290 y 1335 Séptimo, así el judío Sabatai Sebi anunció la venida del Mesías para 1648 Cambiándola después a 1666 Sebi afirmaría que era el Mesías, aunque finalmente se convirtió al Islam Causando una enorme crisis en el seno del judaísmo oriental Octavo, así, el cardenal Nicolás de Cusa Predijo que el fin del mundo tendría lugar entre los años 1700 y 1734 Noveno, así, el también cardenal Pierre Dalí anunció que en 1789 aparecería el anticristo Décimo, así, el predicador adventista William Miller anunció la venida de Cristo para el 28 de abril de 1843 Al fracasar estrepitosamente su vaticinio Miller anunció una nueva fecha para el 31 de diciembre de 1843 Y con posterioridad para el 21 de marzo de 1844 Al resultar falsas todas estas profecías Los adventistas afirmaron que en realidad Cristo lo que había hecho era pasar al santuario celestial Semejante disparate, digno de mentes enfermas Sigue siendo enseñado en la actualidad por los adventistas del séptimo día Una de las sectas más pertinaces a la hora de anunciar que el fin del mundo está cerca Desde hace casi dos siglos Un décimo Seguidor inicial de los adventistas, Charles Taze Russell Anunció que la segunda venida de Cristo tendría lugar en 1874, 1914 y 1918 Sus seguidores son conocidos hoy en día como testigos de Jehová Duodécimo El sucesor de Russell, al frente de los testigos de Jehová Joseph Rutherford, anunciaría el fin del mundo para el año 1921 Comprando incluso una casa en California para alojar a los patriarcas que resucitarían en esa fecha Aunque en realidad solo sirvió para que él pasara los inviernos Décimo tercero Todavía los testigos de Jehová anunciarían una vez más una fecha del fin para 1975 Junto a los adventistas del séptimo día Son la secta que más ha insistido en esos anuncios fracasados durante casi dos siglos Décimo cuarto Herbert Armstrong, el fundador de la Iglesia Universal de Dios Anunció que el arrebatamiento tendría lugar en 1936 Al fracasar su profecía, anunció otras tres fechas que también resultaron fallidas Décimo quinto La conocida divina Jean Dixon anunció que el 4 de febrero de 1962 se acabaría el mundo Dixon coincidía en ello con el anuncio de varios adivinos indios Décimo sexto Jean Jones, el fundador del Templo del Pueblo, anunció que el fin del mundo tendría lugar en 1967 Décimo séptimo David Bear, el fundador de los Niños de Dios, anunció que en 1974 tendría lugar el día del juicio final Décimo octavo William Brunan anunció que el arrebatamiento tendría lugar antes del año 1977 Décimo noveno Pat Robertson anunció en 1976 que el arrebatamiento tendría lugar en 1982 Con posterioridad, sugeriría la fecha del año 2007 Vigésimo Edgar C. Weissman anunció que el arrebatamiento tendría lugar en 1988 Al fracasar la profecía, pasó la fecha del arrebatamiento al 30 de septiembre de 1989 Vigésimo primero Elizabeth Clark Prophet anunció que el fin del mundo tendría lugar en el año 2002 Vigésimo segundo Menagen Mendel Esnarson debería haberse declarado Mesías el 9 de septiembre de 1991 Falleció en 1994 Pero sus seguidores del Javad Lugavich siguen teniendo una notable influencia en la política de Israel De los Estados Unidos y ahora con mi ley de la de Argentina Igualmente siguen pensando que Esnarson es el Mesías Vigésimo tercero Luis Farrakhan, el dirigente máximo de la nación del Islam Conocida popularmente como los musulmanes negros Anunció que la guerra del golfo de 1991 Sería la guerra de Armagedón Que es la última guerra Vigésimo cuarto Harold Campain anunció que el arrebatamiento Tendría lugar el 6 de septiembre de 1994 Pasando después a anunciar fechas para el 29 de septiembre de 1994 El 2 de octubre de 1995 Y el 31 de marzo de 1995 No escarmentado por estos sucesivos fracasos proféticos Pasó la fecha del arrebatamiento al año 2011 Vigésimo quinto El cabalista judío Philip Byr Anunció que el 11 de septiembre de 1999 Una bola de fuego descendería Destruyendo a casi toda la humanidad Toda la vegetación Y casi todas las formas de vida Vigésimo sexto El dispensacionalista y sionista Hal Lindsay Autor de un libro ridículo pero muy popular Titulado La agonía del gran planeta Tierra Anunció que el arrebatamiento Tendría lugar en la década de los 80 Del siglo pasado Vigésimo séptimo El predicador James Gordon Lindsay Anunció que la gran tribulación Comenzaría antes del año 2000 Vigésimo octavo El jeque musulmán sufí Nassim al-Hakani Predijo que el juicio final Tendría lugar para el año 2000 Vigésimo noveno El predicador Jerry Falwell Anunció que el juicio de Dios sobre el mundo Se desencadenaría en el año 2000 Trigésimo Los dispensacionalistas Tim Lajay y Jerry Jenkins Conocidos por su serie de novelas escatológicas Tituladas Dejados Atrás Anunciaron que el anticristo llegaría al poder En el año 2000 A medida que se iba acercando la fecha Fueron cambiando de opinión Trigésimo primero Edgar Cayce, Ed Dobson y Samia Moon El fundador de la secta de la iglesia de unificación Más conocida como los Munis Anunciaron el fin del mundo para el año 2000 Trigésimo segundo Basándose en el calendario maya Se anunció también el fin del mundo para el año 2012 Unido a una serie de catástrofes terrestres Que por supuesto no se produjeron Trigésimo tercero El dispensacionalista y sionista John Hagi Sufrió un ridículo espectacular Al anunciar que las lunas de sangre Eran una señal de que el arrebatamiento Tendría lugar en algún momento Entre abril de 2014 Y septiembre de 2015 Hagi ha seguido disparatando desde entonces A la vez que es vocero de una política De apoyo incondicional a Israel Y trigésimo cuarto Hoy supuestamente Iba a tener lugar el arrebatamiento De acuerdo con los cálculos delirantes De otro predicador dispensacionalista Es obvio que la profecía Por enésima vez Se ha revelado total y absolutamente falsa La arrogancia humana Se ha manifestado vez tras vez A lo largo de la historia En anuncios relacionados Con el fin del mundo El arrebatamiento La aparición del Mesías La segunda venida de Cristo O el juicio final Es obvio que esos anuncios Han resultado falsos vez tras vez Y por eso mismo Descalifican espiritualmente A todos aquellos que los han formulado Aunque en la inmensa mayoría de los casos Sigan teniendo seguidores Ese tipo de anuncios No se han limitado al cristianismo Los judíos han ido apoyando Siglo tras siglo A falsos profetas Que afirmaban ser el Mesías A pesar de que el Mesías Tal y como muestran las escrituras Solo podía aparecer al final De la semana 69 de Daniel Para ser asesinado En la mitad de la semana 70 Es decir En el año 30 Después de Cristo Y justo en una época En que de acuerdo Con la profecía del Génesis El cetro de Israel Ya no estaría en manos De un miembro De la tribu de Judá Los datos de la Biblia Al respecto son claros Pero eso no ha evitado Que los judíos Atribuyeran La cualidad de Mesías A gentes Como el rabino Snerson De los Lugavich Que creía Que el sol Gira alrededor De la tierra Y que tanta influencia Sigue teniendo Sobre dirigentes Como Netanyahu O Milley Ahora mismo El intento De forzar La imposible venida De ese Mesías Lleva a distintos Grupos judíos A impulsar La construcción De un tercer templo Que exigiría La destrucción De las mezquitas Situadas en la esplanada Del templo de Jerusalén Y que pondría A más de mil millones De musulmanes En pie de guerra Al delirio Escatológico Le seguiría Un baño de sangre De dimensiones Incalculables El Islam No ha estado Tampoco ajeno A este tipo de anuncios Comenzando con Un Mahoma Que creía firmemente En la cercanía Del fin del mundo Como se desprende De las páginas De Corán Y al que han imitado Al respecto Todo tipo de predicadores Musulmanes Incluyendo a Luis Farrakhan Al frente De la nación Del Islam Con todo Donde se ha registrado Este fenómeno De manera más grave Ha sido en medio De aquellos Que pretenden Seguir a Jesús De cardenales A papas De autores De libros De escatología Ficción A telepredicadores De jefes De jefes Y fundadores De sectas A publicistas Son verdadera Legión Todos aquellos Que se han permitido Dar fechas Para la segunda venida El arrebatamiento El juicio final O el fin del mundo Lamentablemente Esa conducta Bochornosa Y ridícula Se vio caldeada En el siglo XIX Por la aparición De sectas Milenaristas Como los adventistas Del séptimo día O los testigos De jehová O desde finales De los años 60 Del siglo pasado Por el dispensacionalismo Una escuela Teológica Creada Por dos jesuitas Españoles En el siglo XVI En un intento De frenar El avance De la reforma Protestante Pero que se Popularizaría Con la publicación De la Biblia Escofil Y muy especialmente Con las obras Delirantes De autores Como Hal Lincey O Tim Lajey Que han dado lugar Incluso A películas De escatología Ficción En todos los casos El estudio Profundo Minucioso Y cuidadoso De la Biblia Se ha visto Sustituido Por el delirio Más vergonzoso Hasta el punto De asociar De manera absurda A Rusia Con Gog De Magog De justificar Cualquier atrocidad Perpetrada Por el Estado De Israel O de dar Fecha Tras fecha Que como no podía Ser de otra manera Siempre Y en todo lugar Han demostrado ser Totalmente Falsas Con todo Lo más grave No es el ridículo Repetido En que han incurrido Personajes Como Hal Lincey Pat Robertson John Hagey O algunos de sus Seguidores hispanos Al formular Profecías Que no se han cumplido Lo peor Es la manera En que esta visión Constituye Una desobediencia Intolerable A las enseñanzas De Jesús Y tiene por ello Graves consecuencias Al creer En un arrebatamiento Que puede tener lugar En cualquier momento A pesar de que la Biblia No enseña Nada Que se se ameje A ello Ni de lejos Se ha ido Abandonando El papel De testimonio En la sociedad Con las terribles Consecuencias Que esto tiene Si Jesús Enseñó De manera Terminante Que no había Que especular Con los tiempos Y las sazones Porque eran Cuestión Exclusiva Del padre Y que había Que ser Testigos Esta gente Borracha De absurdos Cabalísticos Adventistas O dispensacionalistas Se ha dedicado A especular A dar fechas Y a poner en ridículo El cristianismo Hoy Tenía que haber sido El arrebatamiento De acuerdo Con los vaticinios De otro grupo De dispensacionalistas Delirantes Por supuesto Como no podía ser Menos La profecía No se ha cumplido Sirva al menos De advertencia Para no escuchar A gente Que como los testigos De Jehová En 1975 Anunciaban Un próximo fin Del mundo A la vez Que compraban Inmuebles Para la secta O señalan Que el arrebatamiento Tendrá lugar De manera inmediata A la vez Que envían A sus hijos A caras Universidades Americanas O se compran Una casa más grande Dejando así De manifiesto Su Catadura moral Auténtica Porque quien Que verdaderamente Cree que el fin Del mundo O el arrebatamiento Está cerca Se dedica A pagar Los estudios A los hijos En una carísima Universidad De Estados Unidos Se dedica A comprarse Una casa Todavía más grande O se dedica A ampliar Las propiedades De su secta Cualquiera Que siga A gente así Si o es Muy ignorante O es Muy necio O salca Algún beneficio De engañar A un prójimo Que parece Que no tiene memoria Ni discernimiento Ni el más mínimo Sentido común Pero no se dejen Llevar por el desánimo La frustración Y es que a pesar De que los poderosos Muchas veces Parecen gigantes Es solo Porque se les Contempla de rodillas Y ya va siendo Hora De ponerse en pie Radio Shanghai Estamos de regreso Y estamos de regreso Y aunque todavía No son las 12 De la noche Nos atrevemos A decir Y no pensamos Que somos osados Sino que simplemente Conservamos Un poco De sentido Común Y de decencia Que por supuesto Hoy no va a ser El arrebatamiento Esta es una manifestación Más De esa estupidez Propia Del dispensacionalismo Que es una escuela De interpretación En términos históricos Muy reciente Durante la aplastante Mayoría de su historia El cristianismo No ha creído En un disparate así Pero que se suma A tantos Papas Cardenales Predicadores En fin Gente de todo tipo Que ha ido Anunciando fechas Siempre equivocándose Para el fin del mundo El arrebatamiento El juicio final La aparición Del anticristo La segunda venida Del señor Etcétera Etcétera Tenemos la sensación Y por lo menos La tiene quien ahora Se dirige a ustedes De que gente Que hace esto No tiene la menor Autoridad espiritual Seguir fiándose De lo que dice gente Que ha dado fechas Para la segunda venida De Cristo Para el arrebatamiento Y que pasan los años Y siguen Dale que te pego Diciendo este tipo De cosas Pues es gente Que no tiene Ninguna autoridad espiritual Y como enseña El propio libro Del deuteronomio Esa gente No ha hablado Realmente En nombre de Dios Ha hablado Siguiendo Su propia soberbia Y su propia prepotencia Y por lo tanto Es gente A la que no habría Que hacer el menor caso Desgraciadamente Se montan en eso Y siguen Es decir Continúan Retorciendo Lo que pasa en el mundo Diciendo absurdos De pronto Comentándote Que el machaque total Al que está sometiendo Israel a Gaza Pues es una profecía Eso es un disparate De unas dimensiones Colosales En un momento Determinado Te dicen que Putin y Rusia Son goc de mago Lo cual indica Que no conocen La Biblia Ni por el forro Que son unos ignorantes Absolutos Y que no hacen Nada más que repetir Disparates Y claro Por supuesto Te dan fechas Para el arrebatamiento Para la segunda venida De Cristo Y para cualquier cosa Hombre Seguramente La fecha Que te pueden dar Para que en un momento Determinado Se compren Una casa más grande A costa De los ignorantes E infelices Que les siguen Pues eso Esa fecha Seguramente Te la pueden dar Bien Pero miren Ustedes No se puede creer En gente Que te está hablando De esa cercanía Que está en este mes En este día Etcétera Y que al mismo tiempo Toman disposiciones Económicas Y toman disposiciones De vida Que indican Que ellos saben Que se van a quedar Bastante tiempo aquí Salvo que Dios Les llame a su presencia Porque se muere Esa es la realidad Y este es un ejemplo más Y hoy habrá gente Desconcertada Que en muchísimos casos En lugar de darse cuenta De que los han engañado Y que el que los ha engañado Es alguien Que se ha engañado A sí mismo O es un ignorante O es un falso profeta Directamente Pues seguramente Se pueden creer Una nueva fecha Dentro de dos días Lo cual demuestra Que efectivamente Hay gente muy crédula Y que no hay más estafadores Porque no hay más gente A la que se le ocurra estafar No porque no haya gente Que no pueda ser estafada Líbrense ustedes De esta gente Que además ha hecho Un daño indecible Al cristianismo Porque No pocos cristianos Esperando que el arrebatamiento Va a ser la semana que viene En vez de dar testimonio De Jesús En su sociedad De ser sal y luz De intentar cambiar El mundo en el que viven Pues se han quedado Papando moscas Y mirando A ver si se producía El arrebatamiento Eso sí También dando dinero A los que se dedican A difundir Estas falsas profecías Y estas falsas doctrinas No hay más tontos Porque realmente No entrenan Bien Dejemos eso atrás Insistimos No son las doce de la noche Pero sinceramente Quien ahora se dirige a ustedes Piensa que no se equivoca A lo más mínimo Afirmando que hoy Desde luego No llega el arrebatamiento Y mañana tampoco Y mañana tampoco Así concluimos El programa de hoy Recordá que podés Seguirnos en Facebook E Instagram Dejanos tus comentarios Y si te gusta Compartil Te invitamos Dios mediante A escuchar nuestro próximo episodio Que Dios te bendiga Y si te gusta Gracias.